Tras una denuncia de cisnes muertos en el Santuario de la Naturaleza Carlos Advanter en Valdivia, el Servicio Agrícola y Ganadero SAC en la región de los Ríos confirmó la presencia de Influenza Aviar, ello tras las muestras enviadas a la capital para el análisis y confirmación. Y ya recibimos la respuesta afirmativa respecto de la presencia de Influenza Aviar en estos ejemplares. Detectados los primeros casos, el SAC dispuso una serie de medidas como la conformación de brigadas que tendrán a su cargo diversas tareas en el Santuario. Como primera medida hemos constituido un equipo de trabajo, de tareas, que va en primer lugar a disponer de brigadas que van a estar en el Santuario recogiendo todos los cisnes que estén muertos y aquellos que tengan sincronología de la enfermedad y además de otras brigadas que van a andar alrededor del Santuario en un radio de aproximadamente 2 kilómetros en torno al foco para hacer el muestreo de todas las aves de traspatio que existen en el lugar. Y evidentemente también vamos a mantener el monitoreo sobre las aves silvestres tanto en el Santuario como en el resto de los lugares y estaremos atentos también a todas las denuncias que puedan llegar respecto de esta enfermedad en otros puntos de la región. El director general del Servicio Agrícola y Ganadero en la región de Los Ríos hizo un llamado a la comunidad a colaborar en caso detecte alguna especie con signos de esa complicación. Llamamos a la ciudadanía a que se observa aves con aves muertas o con sinología de la enfermedad, por ejemplo aves con conducta errática o que estén evidentemente enfermos, a no acercarse, no tomar las aves y dar aviso inmediatamente al SAT para que nuestros funcionarios acudan al lugar para retirar las aves enfermas y proceder a su eliminación. También hubo denuncias sobre espar de las muertas en el sector de Chanchán donde se descartó influencia aviar, a pesar de lo cual se aplicó el protocolo correspondiente.